Un diálogo entre realidades distantes, aunque convergentes. El lente del cienfueguero Alcides Portal abonda en el universo íntimo del montañés. La colección del Escambray a la Sierra inaugura ante el público un ensayo fotográfico que el autor comenzó en 2017. En la foto están las temáticas estas del café, de la forma del pilar, del tueste, del cuéle y tal. Por ahí creo que va la historia de poder ver ciertas particularidades y rasgos de uno y de otro. Portal Alfonso va al encuentro de convivencias y tradiciones alejadas de la cotidianidad urbana y descubre esa Cuba que late en lo profundo de las serranías. Semejanzas y diferencias en los estilos de vida de dos sitios característicos de la isla, las montañas del Guamuaya en el centro del país y en el oriente las de la Sierra Maestra. Las personas de la Sierra Maestra tuestan el café con el azúcar incluido allá, el grano, y ellos lo usan en el colador este con de tela y ya no hay que echar el azúcar a sal de dulce. Eso es muy típico de esa gente de ese lugar. En el Escambray lo hacen más a como nosotros lo conocemos, le pilar el café seco, el polvo seco tal y después se le echa el azúcar. Estampas de una existencia agreste, primera mirada desde este ensayo visual a un contexto inagotable, al que el artista pretende regresar en el futuro. Estoy preparando otro ensayo que tiene que ver con los animales y el ser humano desde el campo, que las personas son muy apegadas a los animales y tal, y por ahí, bueno, quizás eso sea otra mirada. En el Museo Provincial de la Ciudad, de la Escambraya la Sierra propone ese acercamiento al entramado social y psicológico de sus protagonistas y un viaje también a las raíces de la nación. Ángel Bermúdez, Noticias Unidas.